¿Por qué llevo mi cabello de esta forma? ¿Por qué lo llevo así? Para mí el cabello es una forma de expresión, pero no solamente de expresión de la personalidad, sino también de reivindicación frente a esto político que nos ocupa a todas las mujeres negras, frente a la reivindicación de la belleza diversa. El cabello es una forma de tejer una relación muy íntima con nosotras mismas, no solamente desde esos valores prácticos de la estética, sino también de esos valores íntimos del cuidado. Y creo que cuando llevo mi cabello de esta manera, también soy parte de esos ejemplos de representatividad que necesitan tantas niñas y que muchas veces yo no lo tuve, porque las incentivo también a querer su cabello, a ver la versatilidad que tiene este tipo de cabello, en este caso el mío que es textura 4, que lo tengo tinturado, que a veces lo peino, pero otras veces lo tengo así, tal cual como es él. Entonces mi cabello es una forma de expresar esa resistencia política, pero también esa relación muy íntima conmigo misma.